¡Suscríbete! 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 Fíjate Puebla con un centro muy peligroso para Luka Klimowicz llega primero... Vuelve rechazar, una pelota le quedó a Arcandone. ¡Velco! ¡Ah, Canelli! Se viene Damián, Puebla, Climowich, el gol, ¡Bling, Climowich, para Canelli! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.